Música Mi corazón te llama, no tardes mucho Te espero donde siempre en el mismo lugar Con las manos abiertas para amarte tanto Y hasta saciar mis ansias no dejarte en paz Ya sabes que me gusta estar dentro de ti Y perderme contigo entre la oscuridad Porque tú eres la rosa de mi fantasía Eres la melodía de mi despertar Eres mía, eres mía Cuando amaneces conmigo Y nuestros cuerpos desnudos sienten frío Eres mía, eres mía Cuando las manos van volando por tu cara Música Música Tu voz en el silencio me hace compañía Y tus palabras duermen en mi soledad Si esta noche no vienes me pondré a soñar Y empezaré a quererte sin estar aquí Y haré el amor contigo como cada día Y sentiré lo mismo porque soy así Eres mía, eres mía Eres mía, eres mía Cuando amaneces conmigo Y nuestros cuerpos desnudos conmigo Y nuestros cuerpos desnudos sienten frío Eres mía, eres mía Cuando las manos van volando por tu cara Música Con sabor Música Y conmigo Música Música Muchas gracias mis amigos